Radio Natividad 101.7 FM presenta El Santoral, Historia, Reflexión y Ejemplo de Cada Santo Con el Fray Juan Duque Hoy es 3 de mayo y la iglesia recuerda a los santos Felipe y Santiago, apóstoles Los apóstoles Felipe y Santiago parecen haber sido dos genios opuestos Pertenecieron al colegio de los apóstoles de Jesús Felipe era pacífico y risueño Quien trabajaba con él se sentía feliz Era conversador y contador de historias En momentos de dificultad lo buscaban para que diera una idea En el milagro de la multiplicación de los panes Jesús le pidió un parecer Felipe, ¿dónde podemos comprar pan para tanta gente? Va, ni con los doscientos denarios se consigue comprar tanto pan para que alcance siquiera un pedazo para cada uno Ay, mi buen Felipe, olvidaste incluir en tus cálculos la bondad y el poder del maestro Además, ¿no entendiste que Jesús quiso tan solo desahogarse contigo? Pues tú eras, entre los apóstoles, el de más sensibilidad que tenía la miseria del pueblo Santiago, al contrario, parecía ser callado, encerrado en él mismo Le gustaba estar a solas, como Nazareno Había hecho voto de no comer carne ni beber vino Los evangelios no registran ninguna palabra o intervención de Santiago Tal vez, para compensar ese mutismo, Santiago nos dejó una carta muy original Que bien puede ser el primer manual de sociología cristiana ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.